Este miércoles 9 de septiembre se cumple el aniversario de un histórico naufragio. 488 personas, estas fueron las víctimas del Balvanera, del otro Titanic. El hundimiento del Balvanera supuso un trágico episodio de la emigración canaria. Ese vapor y todos sus muertos representan la bandera de la emigración del siglo pasado. Tras la estela del Balvanera, una cuidada producción documental de Francisco Pérez. Este miércoles por la noche en Televisión Canaria.